Por parte del Grupo Socialista, señora Castaño o algún portavoz del Grupo Socialista. Señora Castaño, tiene usted la palabra. Bueno, pues en primer lugar, como portavoz del Grupo Municipal, la verdad es que del Partido Socialista no me gusta la finalización de este pleno y lo tengo que resaltar así. Yo ruego a todos los miembros que forman este pleno, ruego a todos que si desde las nueve de la mañana estamos caldeando el ambiente, usted no había hecho nada, usted no había hecho nada, usted no había hecho nada, ustedes son estos, ustedes son los otros, ustedes son otros. A todos y a cada uno de las personas que no formamos parte del equipo de gobierno, tarde o temprano los ánimos se están calentando. Entonces, yo ruego al presidente del pleno, al señor alcalde, que por supuesto que tiene potestad como señor alcalde, para intervenir cuantas veces tenga a bien intervenir, pero sí que es verdad que si en un turno en el que usted interviene, interpela a una persona en cuestión continuamente, pues sí que esa persona se siente con ánimo de responder. Otra cosa es que diga una cosa sin general, como ha hecho en el resto de los puntos y no ha pasado nada, en el resto de los puntos usted ha explicado, no ha pasado absolutamente nada, pero si usted durante X tiempo hace un monólogo interpelando a una persona en cuestión y le estaba diciendo que simplemente le diese tiempo para responder, bueno, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, yo en aras a demostrar al pueblo valverdeño que todos y cada uno estamos aquí representando la parte que nos corresponde y que tenemos que trasladar las propuestas que nos corresponden, pero sí que ruego a todos, a todos, yo a mí la primera, si en algún momento lo hago yo, a todos en que nos tratemos con respeto porque si no, esto no va a ningún sitio. Entonces, yo así lo digo creo que en nombre del Partido Socialista, nosotros también queremos trabajar porque todo, esto sea una convivencia, que lo podamos trasladar a la calle también y nada más. Muchas gracias.